Nadie quiere llegar a la televisión a decir no quiero rating, no quiero esto, no quiero que me vean, no pues, o sea, sería falso, sería mentir, ¿no? María Pía Copelo y La Carlota vienen recibiendo críticas por su nuevo programa, sin embargo la ex conductora de Esto es Guerra no aguantó pulgas y se enfrentó a sus detractores. Los televidentes se mostraron furiosos porque recortaron la novela Rubí como estrategia, ya que de esa forma el público se quedaría para ver el programa de María Pía. Que vuelva Rubí, escribió una seguidora. Al final se cae de las escaleras y su sobrina termina siendo su sucesora, se queda sin Alejandro, comentó María Pía Copelo. Es un programa diario, en vivo, pero obviamente las expectativas siempre van a ser pues grandes. Mi vieja está asada porque le quitaron Rubí por ustedes, pero muéstrale que en YouTube puede ver la novela completita, escribió María Pía. Pero Pía estuvo demasiado aburrido, gracias por ver, velo mañana y me cuenta. Por si fuera poco, la actriz Bárbara Mori, protagonista de Rubí, se mostró furiosa y rompió su silencio. Amigos, buenos días. He recibido muchos mensajes peruanos de seguidores de la novela Rubí, donde indican que le han dado 30 minutos para poner un programa nuevo. Una novela que merece una hora, me parece una falta de respeto que utilicen una novela que tiene seguidores para llenar otro, manifestó muy indignada en las historias de su plataforma. Alguien que me explique por qué la gente te ataca demasiado, le escribió un seguidor. Lamentablemente así son algunas personas, creen que porque una es conductora de televisión, tiene que aguantar tanto comentario en mala onda. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es ataque, pero en fin, ¿qué puedo hacer si no son felices con nada? Manifestó María Pía Copelo María Pía no dudó en contar el final de la novela, a lo que el público reveló que igual no verán su programa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Por YouTube!